Amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo, volvemos el día de hoy, episodio final, episodio número 15 de la serie del 15. Para que nos hagamos una idea, en los últimos 14 días hemos depositado una vez por día 1.500 dólares en la página de Casehack, con el único objetivo o norma que no podíamos retirar hasta el último día. Como ya os he dicho, ha sido una serie que literalmente me ha puesto al límite. Nunca he sentido tantas cosas como buenas y malas grabando vídeos, nunca. Me ha puesto al límite, de verdad. Pero bueno, nos encontramos en el último vídeo y como podemos observar, tenemos solamente 4 skins, pero ¿qué 4 skins? 23.374 dólares. En calculadora 22.500, lo que quiere decir que vamos profit 900 pavos, más o menos. Dicho esto, he estado sacando algunas pequeñas conclusiones y creo que son fáciles, simples y sencillas para todos. Lo primero de todo. ¿Cómo están los máquinas? Sabéis que tengo un toque bastante gordo con el tema de los estados de las armas. No me gusta sacarme skins que estén en Field Tested, en Minimal Wear, en Barrel Scarred o en World War. Me gustan las skins en Factory New. ¿Por qué? Estoy enfermo. Conclusión de esto, tenemos la Whole Field Tested y hay dos opciones. La primera de ellas, ordenar por precio e intentar conseguir esta, que es un 57%, pero es Factory New. No me lo plantearía, se vendría a casa. O tenemos la otra opción de venderlo y gamblearlo. Pero tenemos 1848, más el Leveling Reward que ayer subí de nivel fuera de cámara. ¿Esto cuánto me da? 1550. Y me lo da en balance. Lo que quiere decir que literalmente vamos a gamblearnos los 1550 pavos que me han dado gratis por haber subido de nivel. Me lo voy a gamblear uno contra uno, ¿eh? Es una puta pasta. Contra el botpoker y me la pela. Va, por favor, tío. ¿Te imaginas? ¿9peedra a un lore o algo tocho? Nah, se me iría de las manos. Sería Cristo, ¿eh? Vale, la de 50 pavos no paga nadie. Vamos por delante por 6 euros. Me la pela. Va, Nitro, por favor. Bueno, de momento casi remamos la caja. A ver, ganarla. Con ganarla me conformo. ¡Paga! Mantenemos la distancia. No ha pagado nada. ¡Págame algo, perra! Oh my god. ¿Me adelanta? No me adelanta porque es Factory New, menos mal. Hostia, estampada tú. Y para este mes, amigos, tenemos una gran sorpresa llamada poker.casehack.com. La tenéis en la descripción. Es una página que ha creado Casehack y además nos han dado un montón de dinero para hacer un calendario durante todo el mes de septiembre. Todos los días se va a desbloquear un sorteo y tenéis un temporizador que os marca cuando se va a desbloquear el siguiente sorteo. Hay un total de 30 días y más de 40.000 dólares en premios. Esto quiere decir que para la gente que utiliza el código poker y hayáis depositado, vais a poder participar en un montón de sorteos. Porque uno de los cambios que han hecho es que lo que deposites hoy te sirve para los próximos 30 días. Así que dicho esto, amigos, este pequeño clip lo vais a tener en todos los vídeos para no olvidaros del poker.casehack.com. Suerte para todos. Gran mes el de septiembre. Os lo avisé. 39%. Vale, si palmo esta, voy a hacer la de la hole, 100%. Vale, dos upgrades en este vídeo. Hostia, ¿cuál hago primero? Bueno, va. Vosotros lo vais a ver y yo me voy a tapar y me voy a quitar los cascos. Y a tomar por culo. De hecho, me voy a abrir dos ventanas. Me parece la mejor idea. Y en upgrade de esta ventana voy a tirar al otro upgrade, que es este. Y de esta manera, quitándome los cascos, no voy a tener opción de plantearlo. Ganar el segundo es recuperar la pasta de antes y tener seguro esto. Ganar el primero y palmar el segundo es palmar pasta. Vale. No quiero saber nada. No estoy viendo nada. Te lo prometo. Primero upgrade. A tomar por culo. Segundo upgrade. Por favor. Por favor. He hecho los upgrade. Puede ser que tengamos un pastizal o puede ser que hayamos palmado los dos. ¿Sabéis lo que ha pasado? Yo no tengo ni puta idea. Actualizamos la página. Por favor, tío. Solo pido la hole. Te lo juro. Lo otro te lo regalo. Le voy a dar upgrade. Y voy a ir mirando poco a poco. Tiene que haber muchos ítems. Por favor. ¡Vamos! Vaya de la serie. Qué locura, tío. El último episodio. No sé lo que pasa que en todas las putas series sale bien. Chavales. Nos vamos, profit. Cuarta serie, profit. No tiene puto sentido. 250. Por favor, tío. Dame el fate. Hace años que no lo das. Factor Neo no se ve mal. Vale. Me aproxima lo suficiente para estar a tiro piedra. Cuchillardo. Bueno. Se aleja muchísimo. No se lo desfactor Neo otra vez. Vale. Venga, va. Confío en que en cuatro me puede dar dos. Voy al último. Con diferencia, ¿eh? No estoy a 500. ¡Va, por favor! Vanilla. Damasco es steel, mierda. El vanilla cuesta 600 casi. Estamos a 500. ¡Va! ¿Factor Neo? 108, 108. ¡Por favor! ¡Osciona a la izquierda! ¡Mierda! Te presento Pirate Swap. Pirate Swap es una página de intercambios donde vas a poder encontrar todas las skins de Counter Strike. ¿Veis este botón azul? Clicamos, escribimos póker, le damos al más, vemos todos los métodos de pago. De esta manera te van a dar un 35% bonus de depósito. Dependiendo de lo que vayas a depositar, tienes un bono de depósito que si depositas 7 dólares te dan medio dólar para este tradeo. Y si depositas un total de 150 te van a dar 10 dólares extra. Si quieres hacer un tradeo rápido, lo único que tienes que hacer es elegir las armas que quieres cambiar. Y te saldrán las opciones que tienes a la derecha. Por otro lado, también tienen sorteos, además de un instant sale donde puedes vender tus skins por dinero en cripto. Así que amigos, esto es Pirate Swap, os dejo el enlace en la descripción y el código póker. Seguimos con el vídeo. Chavales, ahora mismo... Espérate porque igual ahora no da fallo. Sí, me falla. No os preocupéis porque os enseñaré cómo me retiro todo, las veremos in-game. Tengo ganas de echarme una partida con la Gugnir, 100%. Va a ser uno de los próximos vídeos. Será un vídeo extra del tirón dedicado solamente a la Gugnir. Ahí, pa. Bueno, y el resto de cosas. Ahora puedo retirar. En caso de que no me deje retirar algo, yo creo que os lo daré para sorteos también. Así que, contento. Pues hasta aquí la serie, tío. Hasta aquí la puta serie. Volando los últimos dos episodios o tres, eh. Trade Offers. Aquí está el Carambit Gamma Doppler. Fast Accept. Qué locura. Llega el Skeleton Fate. Fast Accept. Y ya os digo, todos los días voy a probar. Como tengo algunos vídeos adelantados, no os preocupéis porque en el próximo os enseñaré literalmente las skins. Voy a probar una última vez, eh. Voy a probar una última vez. Collect, collect. No, me da error. No, no rayéis. 21 ladrillos me voy a sacar. Más lo que me he sacado. Hemos estado muy profite. Y me la pela. Aquí está. El Skeleton Fate con un flora de 0,010. O sea, casi doble cero, eh. Casi doble cero. God. Inspeccionar. 0,03. Muy God también en el Gamma Doppler. Es el fase 3 normal. Pero está guapo, tío. Es que ha mejorado mucho. Y esto debe tener un Fate. 0,029. Tío, no es tan mal ninguno de los tres, eh. No es tan mal ninguno de los tres. Estas son las últimas adquisiciones que estuve sacándome antes de empezar con la serie del 15. Por miedo a que me fuera como el culo. Y creo que fue la mejor decisión de todas, eh. Ha ido bien la serie y encima tengo todo esto de seguro. Va. Va. Volando. ¿Te imaginas el all-in? Si gano este, no retiro. Si gano este, no retiro. Hago otro all-in. Y si gano ya el segundo, retiro. Está hecho. Va, por favor. No va, Doppler. ¿Te imaginas un crambit? Palmado. Palmado. Pues ya está. Ahora sí que sí. Hemos dejado la cuenta literalmente. Me quedan 45 pavos. Crazy similar battle. 45 pavos. Vamos a meter esta de 42. La quinta. Cuatro player. Si gano esta, va a ser all-in continuo. Y chavales, qué got, eh. Qué got. Es que grabando esta serie, eh. Cuando sale bien, estás como para no plantearte la siguiente. Pero recordad que hemos estado jodidos. Que habrá una serie que nos vayamos a cero. 100%. 100%. Sí, me ha cambiado la ropa. ¿Qué le vamos a hacer? Recordados, amigos, que en la descripción del vídeo tenéis Casehack. Código porque nos da un 10% hasta de bonos de depósito. Y no os olvidéis del poker.casehack.com. Página que se ha creado exclusivamente para que todos los días, cuando termine este temporizador, tengáis un sorteo nuevo durante todo septiembre. Os puedo confirmar que hay más de 40.000 dólares en premios para la gente que deposite con el código poker. Suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!